¿Qué es la policía? Pues uno de los implicados habría sido enfrentado por una patrulla de la policía y le dieron para abajo. La policía dice que le dieron para abajo a Andy Drácula. Andy Drácula era uno de los que estaba acusado del robo a varias academias de béisbol en República Dominicana. O sea que Andy Drácula tenía como misión robar en academias de béisbol. Y Andy Drácula ya no roba más. Así como usted lo oye, ya no le toca a Andy Drácula robar más. ¿Por qué yo lo digo? Ah, porque la policía le dio para abajo. Le dio para abajo a Andy Drácula. Le dio para abajo a la policía en un hecho que pasó porque estaban buscándolo y dice la policía que lo enfrentó. Que Andy Drácula habría enfrentado a una patrulla de la policía. La muerte de uno de los acusados, dice la policía, de varios robos a academias de béisbol instaladas en el país. Asimismo, la policía aseguró a través de un comunicado que identificaron a los cómplices, a los cómplices del fallecido. Identificado como César Augusto Lorenzo Valdés, también conocido como Andy Drácula. Identificaron al fenecido como Andy Drácula César Augusto Lorenzo Valdés. Cae abatido, Andy Drácula señaló, señalado como uno de los autores de robos en academias de béisbol y se le ocupa armas de fuego. La policía identifica a sus cómplices de fechorías y los exhortas a entregarse, así dice el comunicado de la policía. De igual forma, indicó que Andy Drácula murió tras enfrentar agentes policiales que intentaron apresarlo en el Batey La Redonda del municipio de Los Llanos, San Pedro de Macorís. Tras el enfrentamiento a Lorenzo Valdés, de 32 años, se le ocupó la pistola calibre 9 milímetro con numeración no visible, la cual portaba de manera ilegal. Fue en esa circunstancia que Andy Drácula recibió heridas de bala que posteriormente le provocaron la muerte mientras recibía atenciones en un centro de salud, indica la policía. Además de los casos de robos, Andy Drácula o Lorenzo Valdés era buscado en atención a varias órdenes de arresto por presuntamente haber participado en la muerte de Martiano Fernández Fernández, un hecho que ocurrió el pasado 16 de septiembre en el sector Andrés Bocachica. El reporte policial indicó que Andy Drácula, junto a Lorenzo Soriano, Enfrey, Miguel Antonio Benjamín Arias Freyling, Chadri García Alia Cola, Danielito Ijeulis, perpetró robos con características similares en varias academias de béisbol, incluyendo la de los cardenales de San Luis, Marlins de Miami y Tigres de Detroit, entre otras. Por el caso, ya fue arrestado Valentín Sosa Silvestre, de 30 años, el pasado miércoles, a quien se le ocupó el carro Hyundai Sonata de color gris, que fue identificado cuando entró a la academia de Detroit. Vamos a esperar a ver qué más logra decir la policía de este caso y a esperar a ver si lo que están buscando deciden entregarse para evitar más complicaciones y para evitar que le pase lo mismo que a Andy Drácula. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, aquí Arnold Samuel y Ezra asintiéndonos en todo. Gracias, muchas gracias por su sintonía. Nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias, muchas gracias.